Si te miro fijo puedo desfrar Lo que pensar sin hablar Conozco todo el lenguaje corporal Que usas para conquistar Y cuando hacemos contacto de pelea a pelea Siento mi cuerpo estremecer No hay nadie más, solo sin hablar, es cierto Es tan simple y tan sencillo, dos más dos Si me quieres, ven y le voy Y cuando termino con dos hasta diez Ya le cargué otra vez Y cuando hacemos contacto de pelea a pelea Siento mi cuerpo estremecer No hay nadie más, solo sin hablar, es cierto No hay nadie más, solo sin hablar, es cierto Espalda con espalda, piernas entrelazadas Tus labios en mi oído, escucho tus latidos Mi boca con mi boca, tu cabeza en mis brazos No existe otra cosa, enfuelto en tus abrazos Y tengo tu perfume de piel, y así cuando te vas Cerro los ojos y tajas, sonrío solo si pienso en vos Y me sube el calor, creo que eso es amor Porque si hacemos contacto de pele a pele Siento mi cuerpo estremecer, no hay nadie más Soy singular, es cierto Y cuando hacemos contacto de pele a pele Siento mi cuerpo estremecer, no hay nadie más Soy singular, es cierto No hay nadie más Soy singular, es cierto No hay nadie más Soy singular, es cierto Es cierto Soy singular, es cierto Muchas gracias